Durante los operativos realizados por el Ejército Mexicano, por la Policía Federal y por la Estatal la semana pasada, fueron asegurados 88 vehículos, un tractocamión y una caja seca, así como 70 mil litros de combustible robado y 185 contenedores de diferentes capacidades. Además, fueron clausuradas 16 tomas clandestinas y fueron decomisadas 4 armas de fuego, 2 cargadores, 30 cartuchos de diferentes calibres, 3 personas fueron detenidas, es el saldo de los operativos contra el huachicol la semana pasada.